Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a El Mundo en un minuto con información reciente le saluda Ivonne Veciana. Según las estadísticas policiales en el quinquenio presidencial de Mauricio Funes, hubo 17.355 homicidios de acuerdo al informe presentado hoy por las autoridades de Justicia y Seguridad Pública. Para el ministro del Ramo, Ricardo Perdomo, los niveles de violencia en todos los rubros como los homicidios, violaciones, extorsiones, hurtos, robos, secuestros han disminuido en comparación a las anteriores administraciones. El fenómeno El Niño, que implica el calentamiento de las aguas del Pacífico Tropical, puede acarrear sequía o excesos de lluvia que afectará significativamente a Centroamérica, advirtió hoy un experto nicaragüense. El Arco Seco de Panamá, el noroeste de Costa Rica, la franja sur y oeste de El Salvador, el sur de Guatemala, sur de Honduras, además del centro y pacífico de Nicaragua, serán las zonas más afectadas de la región, según señaló el experto. Y entregan los premios Rey de España a periodistas latinoamericanos. Periodistas de Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, México y Nicaragua recibieron hoy los premios internacionales de periodismo Rey de España, entregados por Juan Carlos de Borbón y que reconocen los trabajos de investigación y los temas de interés humano. En la Casa del Lector de Madrid, el Rey entregó esos galardones que alcanzan su 31ª edición y que son convocados anualmente por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y en los deportes, el Alá Madrid y nada más, compuesta por Red One y con letra de Manuel Yehuan, se han posicionado en la primera posición de descargas en iTunes España, luego que el equipo merengue ganara su décima orejona el pasado sábado ante el Atlético de Madrid. Para más información, ingrese a nuestro sitio web, elmundo.com.sv. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!